¿Cómo andamos? Dímelo, Jaze del teclado, mira con quién estoy Dímelo, toma que activo Papi Medellín, ¿cómo andas Dios? Jaze, baby, para ti Te lo perdiste, Jaze Quiero que vean A esta maquillista estrella Que me traje desde Pasatlas y Heraloa Hasta Colombia Ey Y por favor Sean coherentes, ella no tiene la culpa de nada Dejen de enfadarla, en serio Es más, vayan a darle amor Aquí les voy a Denle amor, que ella es linda Síganla, síganla Son las 3 de la mañana Y yo tengo que estar ready Para grabar un video oficial a las 6 de la mañana O sea que voy a dormir en menos de 3 horas Fuck, acabo de salir de bañarme A dormir Oigan, pues como les dije Que me tenía que levantar temprano Aquí estoy Y no me voy levantando Ya tengo rato De hecho ya hasta me afeité Pero bueno Estamos ready Para darle este día tan largo Y Wow No dormí casi nada Y estamos Grabando un video oficial En esta hermosa ciudad Con el buen No, no, no Oriel México, Puerto Rico Vamos a romper Boom Let's get it Yo Miren esta producción Wow Wow No.